El 29 de marzo se procedió a la elección del nuevo directorio de la Asociación Boliviana de Brangus. Luis Alfredo Peña, quien fue presidente por cuatro años de la asociación, en las gestiones 2011-2012 y reelegido el 2013-2014, se pone de nuevo al frente de esta institución, tras ser elegido por unanimidad en la asamblea de la asociación. Siempre yo soy de la idea de que en las instituciones tiene que haber continuidad, los trabajos no es el continuismo, ¿no? Nos vemos que aferrarse a eso a todo nivel no es bueno. En realidad ha tenido una gestión de Alejandro y la verdad no era ni candidato, pero todos pidieron que volviera. Tenemos grandes desafíos para hacerlo y ahí estamos, ¿no? A sí mismo Peña comentó quiénes lo acompañan en esta nueva gestión administrativa y cuáles son sus planes de trabajo a encarar. Me acompaña como vicepresidente Henry Gutiérrez, Matías Meyer como secretario y Enzo Landívar como tesorero. En realidad tenemos tres cosas para hacerla. La primero es, queremos construir nuestra sede dentro aquí en la feria, nuestro propio restaurante, nuestro propio edificio. Segundo es el convenio con la industria. Tenemos, siempre lo he dicho, la primera la tiene friosa, pero queremos, estuvo a punto de firmarse un convenio hace un año. La zona no va a entrar en el mérito porque no se firmó, pero consideramos que sí, la carne de brango lo reconoce la industria que tiene superior, entonces tiene que haber un plus y eso lo habíamos conseguido y eso lo vamos a reactivar para que se firme. Tercero, queremos aumentar un poco el universo de productores. Hoy en día lo dije, la mayor cantidad de ganaderos que está de los productores de brango son los no asociados, ¿no? Pero yo creo que con ese plus que va a haber, va a ganar, va a venir mucho más gente a la asociación, ¿no? Y estamos pensando hacer el Congreso Mundial de Brango de aquí cuatro años. Vamos a ver, vamos a ver hasta el próximo año y vamos a luchar por eso. ¡Gracias!